Como les decía, yo soy Teresa Pérez del Castillo, trabajo en la oficina regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Y bueno, para mí es un gusto enorme, como siempre, darles la bienvenida al CicloWeb y a la sesión especialmente de hoy sobre un tema muy, muy importante y muy específico, que es la brecha salarial de género. Ahí se siguen sumando más personas, por eso demora un poquitito, unos minutitos esta parte, porque sé que van ingresando de a poquito en el Zoom, así que voy dándoles la bienvenida a todos y a todas. Como saben, bueno, primero comentarles que este webinar ya está siendo grabado, por si quieren volver a verlo, por si quieren compartirlo con alguna persona que no haya podido venir. Tenemos todas las sesiones de CicloWeb grabadas, tanto las de este año como las del año pasado. Tenemos un canal de YouTube de ONU Mujeres de la Oficina Regional de América Latina, que ahí, Juanca, que siempre le agradezco que están los controles, puede compartir los links al canal, donde tenemos una playlist con todas las sesiones del año pasado y otra playlist con todas las sesiones de este año, para que puedan seguir aprendiendo junto con nosotros en temas vinculados a la implementación de los principios para el empoderamiento de las mujeres. En segundo lugar, yo siempre agradecer mucho a todos los equipos, tanto de ONU Mujeres como de Pacto Global en la región, que nos apoyan mucho en lo que es difusión, convocatoria, selección de empresas, búsqueda de nuevos casos. También agradecer a nuestros puntos vocales web, o sea, a los equipos de ONU Mujeres, que están siempre articulando en los territorios para que más empresas se vayan sumando. Hoy teníamos más de 500 empresas registradas, así que para esta época del año que estamos todos cansados de los webinars y cansados del año en general, me parece un supernúmero, así que esperamos que puedan aprovechar mucho la sesión y que puedan aprender, ¿no? Hoy es la última sesión de este año, seguramente muchos y muchas de ustedes nos acompañaron en todas las sesiones. Este ciclo fue una serie de webinars que hicimos en 2022 y también en 2023 sobre temáticas específicas vinculadas a los webs, a los principios para el empoderamiento de las mujeres y su implementación, ¿no? Nosotros en América Latina somos la región con más empresas asignatarias de los webs del mundo, ya estamos llegando a 2.700 empresas, pero nos pasa mucho que las empresas adhieren a los principios y después les cuesta como implementar temas muy específicos. Entonces, lo que hacemos en estos ciclos es justamente inspirar, motivar, contagiar a las empresas de la región para que puedan pasar de los principios a la acción, ¿no? En este año tuvimos temas muy diversos, como las compras con enfoque de género vinculadas al principio web número 5, el marketing sin estereotipos también en relación a ese principio, las nuevas masculinidades, todos los temas de corresponsabilidad, de cuidados, hablamos de casos de negocios, ¿no? Y de cómo se vincula la igualdad de género con los negocios, hablamos de la sesión pasada de monitoreo y evaluación, ¿no? Sobre la importancia de medir, de monitorear. Y hoy, en esta última sesión del ciclo, como les decía al comienzo, vamos a estar hablando de brecha salarial de género, un tema clave que además es un nudo estructural de desigualdad, ¿no? Y es una de las injusticias más grandes que todavía persisten en nuestra región y en el mundo, esto de que hombres y mujeres ganando de forma desigual. Entonces, simplemente por si alguien no conoce los webs, que también lo decimos siempre en la introducción, Women Empowerment Principles es la sigla en inglés, Los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, fueron creados por ONU Mujeres y Pacto Global hace ya más de 10 años, justamente para hacer una plataforma que oriente a las empresas, al sector privado, a gestionar con una mirada de igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres. Son siete principios que justamente orientan a transversalizar el enfoque de género en toda la gestión corporativa. En el mundo tenemos más o menos 8.400 empresas asignatarias y como les decíamos, en América Latina tenemos como ahí el récord de empresas y somos ejemplos en muchas cosas, así que invitarles a quienes no conozcan los webs a que ingresen ahí en la página web de los webs, webs.org, o escriban un mail, siempre Juanca también deja el mail en el chat para que puedan conectarse con nosotros, saber más de estos principios, adherir a esta red y también ser parte del cambio que el mundo necesita. Solo para terminar esta parte introductoria, contarles que como todas las sesiones del ciclo, vamos a tener tres bloques de contenido. Primero, yo les voy a hacer una mini introducción bastante cortita sobre qué es brecha salarial de género, algunos indicadores, algunos conceptos como básicos. Después en el segundo bloque vamos a tener a dos empresas webs de nuestra región, una argentina, otra que nació en Uruguay, pero está en Chile, está en Estados Unidos, que nos van a contar cómo vienen manejando este tema, qué cosas han hecho y bueno, y darles, inspirar a todas las empresas que nos acompañen hoy a también seguir el camino de gestionar el tema de la brecha salarial de género. Y en el tercer bloque siempre decimos que queremos que se lleven una herramienta muy concreta para gestionar la temática del día de hoy. En este caso vamos a tener la presentación de una herramienta que desarrolló No Mujeres, también con OIT en el marco del programa Ganar Ganar, que se llama DIR, Diagnóstico de Igualdad de Remuneración. Es una herramienta justamente para que puedan diagnosticar su brecha o su igualdad de remuneración en sus empresas. Bueno, hoy, como les decía, es la última sesión del ciclo, pero les vamos a dejar ahí también los links a nuestras redes sociales de ONU Mujeres. Tenemos Twitter, bueno, ahora se llama X, pero bueno, tenemos X, tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos LinkedIn, para que sigan nuestras redes de la oficina regional de ONU Mujeres y se vayan enterando, si bien hoy es la última sesión de este año, para el año que viene, todos los contenidos que vamos a estar trayendo y todas las iniciativas que tiene ONU Mujeres desde la oficina regional. Entonces, hasta acá la parte introductoria, ahora voy a compartir pantalla y les voy a comentar lo que les decía vinculado al contexto general sobre la temática. Ahí, Juanca, me avisa si se está viendo en la presenta. ¿Por Raquel o Mati? ¿Me chiflas y se ve bien? Sí. Sí, se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces, como les decía recién, vamos a tener como una mini introducción sobre esto, que es la brecha salarial de género en el mundo laboral. Para quienes recién se nos están sumando, soy Teresa Pérez del Castillo, trabajo como punto focal web para América Latina y el Caribe. Estoy basada en Uruguay, pero trabajo para la oficina regional para las Américas y el Caribe. Primero concepto súper clave y básico, que es remuneración. Cuando hablamos de brecha salarial de género o de diferencias en la igualdad de remuneración, hablamos del salario o sueldo ordinario básico o mínimo que cualquier otro en monumento, en dinero o en especie, pagados por el empleador directa o indirectamente a sus trabajadores, trabajadoras, en concepto del empleo de este último. Básicamente es todo el dinero o especias que ganamos cuando hacemos algún trabajo. A mí siempre me gusta empezar por un número. Porque hoy decíamos, hay muchas empresas cuando ponemos en agenda este tema de la brecha salarial de género, es como cierta resistencia o esto en mi empresa no pasa. Y la realidad es que los números indican que más o menos en nuestra región y en el mundo, la brecha salarial de género, esto es la diferencia entre la remuneración de hombres y de mujeres, más o menos ronda un 22% con ciertas variantes. Este es un estudio de OIT del año 2018, ahora el año que viene se va a hacer un nuevo estudio, una nueva ronda de este estudio como para ver si hemos evolucionado o involucionado, esperemos que no. Entonces, la brecha salarial de género existe y es una realidad. Entonces, hoy antes de iniciar la sesión decíamos, las empresas o está estimado que el 90% de los trabajos en el mundo están en el sector privado, entonces las empresas tienen un rol que jugar porque son grandes generadoras de empleo y por ende pueden sumar o no a esto de la brecha salarial de género que como les decía, ronda más o menos el 22%. Este informe, a mí siempre en esta parte inicial de contexto, me gusta dejarles algo de información para que lean, para que estudien, para que sepan que hay números, que hay indicadores y digamos que en esta temática de brecha salarial de género, el informe más referente es el Informe Mundial sobre Salarios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ILO, las siglas en inglés. Entonces, ahí está esta publicación que de nuevo es del año 2018-19 y que va a haber una nueva edición en 2024 para que puedan tener una referencia. Entonces, este estudio para que tengan como referencia, si lo quieren mirar, si lo quieren ver y ver cómo eso les impacta en sus empresas, examina la evolución de los salarios reales en todo el mundo y ofrece tendencias a nivel global y viendo a ver qué está pasando en los países que están mejor en estos temas y también a nivel regional. Abarca más o menos 70 países, que quiere decir que se contemplan alrededor del 80% de los empleados y empleadas desalariadas de todo el mundo. O sea, realmente es una muestra importante que tenemos que mirar. Y la conclusión o el resumen de este estudio de la última edición que se corrió es que las mujeres siguen ganando más o menos un 20% menos que los hombres. Otra referencia que en este webinar no podía dejar de mencionar es Claudia Golding, que es la ganadora del Premio Nobel de Economía, que ha trabajado un montón en estos temas. O sea, si la googlean van a encontrar todas o muchas de las investigaciones que ella ha hecho en esta materia incorporando un montón de variables, por ejemplo, la maternidad. Y cómo en realidad la maternidad o el ser mamás impacta también en la brecha salarial de género. Es la tercera mujer en ganar un Premio Nobel en la historia, pero es la primera mujer que lo ganó ella sola. En las otras dos ganadoras era una mujer con un equipo. Claudia Golding lo ganó sola y justamente su tema más esencial de estudio y por el cual fue reconocida con el Premio Nobel tiene que ver con la brecha salarial de género y con las distintas variables que impactan a esa brecha. Entonces, también les recomiendo que la googleen, que la busquen, que la sigan. Acá quería dejarles algunas referencias al convenio de OIT, que es el convenio que garantiza la igualdad de remuneración para hombres y mujeres trabajadores por un trabajo de igual valor sin discriminación razón de sexo. Este es uno de los ocho convenios fundamentales de la OIT que tiene 173 ratificaciones. En América Latina está ratificado este convenio en Argentina, en Ecuador, en Salvador, en México, en Panamá, en Perú y en Uruguay. Esto quiere decir que existe una institucionalidad, que existe una política pública, que existe un compromiso a nivel de los gobiernos de llevar el tema de brecha salarial de género, o más bien de acortarla o cerrarla, a la realidad. Entonces, menciono esto porque está bueno también que ustedes como empresas puedan estar al tanto de que existe alguna ratificación en sus países que avala que se trabaje o que se empuje este tema de promover la igualdad de remuneración. Acá también una cosa interesante con respecto a la aplicación del convenio y es que implica examinar la igualdad de remuneración en dos niveles. Una cuestión es a nivel del trabajo, de trabajos de igual valor, y también a nivel de la remuneración en sí misma, o sea, el mismo trabajo. Entonces, cuando comparamos las remuneraciones, siempre decimos, comparamos trabajo versus trabajo, el mismo trabajo, por ejemplo, una gerencia, una gerencia general, una gerencia financiera, pero también se comparan trabajos que generan igual valor sin ser exactamente la misma posición. Yo siempre pongo ejemplo de las empresas de los couriers, o empresas de logística, en las cuales probablemente la gerencia de logística tenga un valor para esa compañía muy similar a una gerencia financiera. Entonces, está buenísimo comparar una gerencia contra una gerencia, una jefatura contra otra jefatura, pero también está bueno evaluar qué valor da esa posición a mi compañía, y entonces poder comparar también las remuneraciones de trabajos de igual valor. Y, por supuesto, incorporar la mirada de género quiere decir, bueno, en esas posiciones que son las que realmente le dan valor a mi compañía, como puede ser una posición financiera, de logística, comercial, una coordinación de gestión humana, lo que fuera, en esas posiciones, dónde están las mujeres o dónde no están, si hay mujeres y varones, en esas posiciones que generan valor para mi empresa. Entonces, parte de este convenio lo que dice es que los estados deben promover y garantizar la aplicación a todas las personas trabajadoras de este principio de igualdad de remuneración, se promueve y que se aplique a través de la legislación nacional, los sistemas, obviamente, legalmente establecidos y reconocidos para la aplicación de remuneración, y también el tema de los contratos colectivos entre empleadores y trabajadores. Y ahí es que empieza también a tener un rol clave las empresas como empleadoras en esto de promover la igualdad de remuneración. Obviamente, este convenio lo que promueve es una evaluación objetiva del puesto de trabajo, y que podamos, como les decía antes, evaluar el valor de cada posición de una forma objetiva y sin sesgos y sin subjetividades valer a la remuneración. Este convenio también reconoce, como les decía, el papel clave de las organizaciones trabajadoras y de las empresas, o sea, de los empleadores, declarando que los estados miembros deben cooperarse según corresponda con estas organizaciones. Entonces, muchas veces vemos cómo estos temas se llevan a las negociaciones colectivas y está bueno llevarlo donde gobiernos, sindicatos, empresas, empleadores en general tienen un rol que jugar. Y bueno, un poco lo que impulsa o lo que promueve este convenio es que las conversaciones se lleven a las agendas de las negociaciones, que se lleven a las agendas de las empresas. Acá hay un poco de contexto sobre lo que pasa en América Latina en relación a normativa para la igualdad salarial. Y si bien se ha avanzado mucho, y esto pasa en varios aspectos legislativos en nuestras regiones, que muchas veces la legislación avanza, pero en la implementación de esas legislaciones es un poquito más lenta. Pasa un poco eso con los temas de igualdad de remuneración porque no hemos logrado en la práctica reducir de forma sustancial la brecha salarial de género que es una forma de discriminación y que por ende se vincula también con los principios web. Ya saben que tenemos el principio web número dos, que tiene que ver con la no discriminación. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, las empresas que nos están escuchando hoy y dicen, bueno, quiero empezar a hacer algo, tengo que empezar a mirarlo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, el diagnóstico acertado. Y para eso, ahora al final de la sesión, como les decía al principio, Raquel nos va a estar presentando una herramienta muy en concreto para poner este tema en agenda. También es importante como empresas que miremos que los mercados laborales son heterogéneos y que hay grupos de mujeres que se están quedando atrás. Entonces, está bueno, y nosotros siempre hablamos de ser mujeres de interseccionalidad. No es lo mismo una mujer de descendencia europea con un color de piel de determinado origen, una etnia, etc., que una mujer, por ejemplo, indígena, que en general reciben muchos menores ingresos por su trabajo. Yo siempre me quedó muy grabado, había un estudio de brecha salarial de género en Brasil que decía que la brecha salarial entre hombres y mujeres más o menos era el 22%, entre el 20 y el 22%. Eso si mirabas mujeres de tez blanca, de origen europeo, etc., versus los hombres de las mismas características. Ahora bien, cuando comparabas hombres de esas características con mujeres, por ejemplo, afrodescendientes, la brecha se ampliaba gigantescamente a un 60%. Entonces, tener esta mirada diferencial a las distintas mujeres que pueden estar habitando en nuestras empresas, en nuestros espacios de trabajo, en nuestras ciudades, es súper importante. También este tema de las mujeres madres de niñas y niños menores de edad. El desigual reparto del trabajo de cuidados obviamente hace muchas veces que las mujeres acepten o aceptemos trabajos en tiempo parcial, informales, o incluso que dejemos el mercado laboral. Hay muchos estudios que muestran cómo se reduce la tasa de actividad de mujeres después de haber sido madres. Entonces, también las empresas ahí tienen un rol súper importante que jugar en cómo tratamos esas licencias maternales, cómo tratamos esas licencias también para los padres, y cómo nos aseguramos que el talento femenino se sostenga y los salarios se sostengan más allá de las maternidades. Entonces, hay una propuesta metodológica de OIT que está también detallada en ese estudio, donde hay una parte que se explica bien, de la brecha salarial de género, pero siempre lo que nos ocupa y nos preocupa es esa otra parte que todavía no sabemos explicar. La parte explicada tiene que ver con hombres y mujeres que tienen un distinto nivel educativo, una experiencia laboral diferenciada, o qué tipo de actividad realiza. Ahí hay todo otro tema de división sexual del trabajo y de cómo están distribuidos los trabajos entre hombres y mujeres, o las horas que se dedican. Pero también hay una parte no explicada que tiene que ver con la discriminación laboral que lamentablemente todavía persiste y existe. Entonces, ahí también, de nuevo, tenemos como empresas una mirada o una postura que tomar para entender si una vez que mido mi brecha salarial me da que existe, bueno, entender o intentar explicar de dónde viene esa brecha. Bueno, voy a pasar para adelante porque no me quiero pasar demasiado tiempo, pero lo que más queríamos con esta primera parte introductoria es que tuvieran este panorama general, pero sobre todo que pudiéramos invitarlas, motivarlas, promover que puedan realizar este compromiso explícito con esta agenda y sobre todo con la igualdad de remuneración que es tan importante, no solamente por un tema, porque es una de las injusticias más grandes de este mundo, que hombres y mujeres simplemente por ser hombre o por ser mujer ganen diferente, pero también la diferencia en remuneración tiene consecuencias como mucho más allá del ingreso, tiene consecuencias como de abandonar en el mercado de trabajo o que las mujeres se vayan quedando atrás también en su economía económica con todo lo que eso implica. Entonces, hasta ahí va nuestra parte introductoria y como les decía ahí en esta última slide, vamos a dar ahora paso a nuestro panel. Como les decía al principio en las sesiones de nuestro ciclo web, siempre tenemos tres grandes bloques de contenido, un primer bloque introductorio que les hice recién, ahora un panel de conversación y después una herramienta. Entonces, vamos a ir al panel de conversación y ahí Juanca seguro nos ayuda para que yo pueda presentar a quienes nos acompañan hoy en el panel, a quienes ya desde ya les doy muchísimas las gracias, estuvimos conversando antes de arrancar. Esta es una época en la que todos y todas estamos a mil, entonces tener hoy a Matías y a Feli en línea y comprometidos con este tema es súper importante. Le damos la bienvenida, son dos empresas webs de nuestra región que nos van a estar contando un poco bien en concreto cómo vienen abordando esta temática. Entonces, primero les presento a Matías Reina, que lo ven ahí en pantalla, es el CEO y uno de los cofundadores de Abstracta, que es una empresa orgullosamente de origen uruguayo, que es líder global en soluciones de calidad de software, o sea, ya la temática y el rubro en el que está Abstracta nos habla mucho de esto de igualdad de género. Matías es ingeniero de computación, tiene más de 17 años de experiencia en consultoría, en investigación y desarrollo de ingeniería de software, y él mismo define que siempre ha tenido una misma misión, que es impactar positivamente en la calidad de vida de las personas y de las comunidades mediante la tecnología. Bueno, y tiene de nuevo un gran compromiso con la excelencia y también se autodefine como entusiasta, pragmático y soñador. Esa parte me encantó de la descripción de su bio que me mandó, así que súper bienvenido, Matías, y ya te voy a dar la palabra antes de introducir también a Felisa Colombo, que es CEO de Travel Pharma. Felisa tiene base en Argentina, Travel Pharma es una pyme de viajes sustentables y personalizados, viajes de negocios, reuniones, eventos, congresos, y a su vez tiene un área especializada en la atención de la industria química, cosmética y farmacéutica. Con el liderazgo de Felisa, Travel Pharma ganó uno de los premios web en Argentina en el 2021 y bueno, ya lidera un montón de iniciativas de impacto social, como ser círculos de solidaridad, igualdad para los negocios, planes de estudios para colectivos LGBTIQ+, para migrantes, iniciativas que han logrado apoyos de ministerios, y bueno, ya tiene un posgrado además en turismo sostenible, responsabilidad social y un diploma de género. Así que bueno, tenemos a dos grandes empresarios, empresarias, y testimonios para que nos acompañen esta mañana. También de contarles que no nos fue tan fácil encontrar estos testimonios, y lo hablábamos antes de prender micrófonos públicamente, y es que todavía sigue siendo un tema bastante tabú este de la brecha salarial de género. Entonces, doblemente agradecida contigo, Matías, contigo, Feli, por estar acá y por poner este tema en agenda de sus empresas. Vamos a empezar primero, capaz contigo, Mati, que nos cuentes un poco cómo empezaron en abstracta a trabajar en estos temas de género, y específicamente cómo o cuándo empezaron a abordar el tema de brecha salarial de género. Te doy la palabra, Mati. Dale, genial, gracias. Bueno, nosotros arrancamos hace varios años, hace 15 años, y cuando arrancamos, creo que intuitivamente teníamos el tema en la cabeza, pero no lo trabajábamos, listamente. Y lo que pasó también es que después crecimos muy rápido, y en ese crecimiento rápido se generaron muchas inequidades por distintos temas, en particular en los sueldos, prácticas que por ahí son comunes en la industria de cuando ibas a contratar a alguien por la urgencia del proyecto, entonces había de acuerdo a lo que se pedía, yo qué sé, había un montón de cosas que nos hicieron generar inequidades. Y bueno, después a medida que pudimos madurar un poco y reflexionar más, quisimos ir reparando eso, y justamente empezamos a charlarlo más internamente en los equipos de gestión y después con toda la empresa. Después, en el 2018, nosotros empezamos la empresa a tres baroncitos, y después se sumó Sofi como socia de la empresa, y eso también ayudó, en el 2018 eso. Y después, todo el equipo, siempre tuvimos un equipo de líderes y de management con mucha presencia de mujeres, entonces eso también ayudaba. Vera Babat, en particular, que es nuestra Chief Culture Officer, fue liderando mucho de esto, junto con Lucía Pérez, que está encargada del equipo también de People. Y ellas fueron, de alguna manera, ayudando, sobre todo a formalizar, a entender mejor y a impulsar, porque lleva mucho trabajo, ¿no? Y en ese camino, que arrancamos por ahí más fuerte en el 2019, una de las cosas que nos sirvió muchísimo justamente fue todas las herramientas que nos dieron por adherir a los principios web. Ahí empezamos a trabajar mucho con este tema, y en particular participamos también ahí en el Talento No Tiene Género, que también fue una instancia para prepararnos, que tuvimos una auditoría, que tuvimos un montón de cosas que nos ayudaron a seguir mejorando. Y dentro de todo ese proceso, creo que las herramientas que venimos usando y que nos han servido más es el CAT, la herramienta de la ONU, el Gender Analysis Tool, que la venimos haciendo, que compartimos resultados con toda la empresa, y que nos van, de alguna manera, también ayudando en esa priorización de tareas año a año, porque siempre hay cosas para seguir haciendo y para seguir mejorando. Así que, bueno, un poco por ahí cómo ha sido nuestra evolución con el tema. Buenísimo, no, buenísimo, que primero, excelente que puedan como alinearse con las cosas que, con todas las herramientas que vamos generando desde los web y también el Gender Capital Analysis Tool. Tú, Felicia, ¿nos querés contar cómo empezaron ahí en Travel Farman a trabajar en temas de igualdad y de brecha salarial de género en particular? Sí, cómo no, con gusto. Primero agradecerles mucho esta posibilidad de compartir con otras empresas colegas. Nosotras somos una empresa PyME, entonces, bueno, también la importancia de acercar estos testimonios de empresas tal vez más pequeñas, ¿no? Que es como más tangible para otras empresas que también se puedan sumar. Nosotros empezamos, la empresa la fundé en el 2018, como dijimos, es una empresa de viajes y turismo, es un sector que está fuertemente estereotipado porque se trata principalmente de servicios, entonces la fuerza de trabajo en su mayor medida está conformada por mujeres, por personas migrantes y por personas del colectivo LGTQ+. Esa es la gran fuerza de trabajo que tenemos, pero nos encontramos con grandes obstáculos. Yo en lo personal trabajo en turismo desde los 17 años, voy a cumplir 52. Recién en el 2018 pude abrir mi propia empresa y sí tuve, en toda mi trayectoria profesional, que pasé por empresas muy grandes e inclusive por multinacionales, tuve la experiencia de tener, digamos, de sufrir la brecha de género en muchos momentos de mi vida. No solamente la salarial, sino también cuando se abrían concursos internos para postularse a ocupar cargos, cuando me casé, cuando empezabas a salir con alguien, como que las cosas trascendían en la empresa y eran todos obstáculos para los crecimientos o para las postulaciones o para obtener puestos de mayor liderazgo y de mayor jerarquía dentro de las organizaciones. Entonces, desde la fundación de la empresa, y yo me acuerdo que siempre pensaba y decía cuando yo tenga mi empresa esto no lo voy a hacer, cuando tenga mi empresa esto no lo voy a mejorar. Y entonces así fue, y tuve la bendición en el 2018 de encontrarme con el lanzamiento del programa Ganar Ganar, aquí en Argentina, y gracias al programa Ganar Ganar, que pude hacerlo, y la verdad es que también se los agradezco siempre porque fue un antes y un después de ese programa, en mi cabeza también, en mi formación, en un montón de cosas, adherimos a los principios webs. Y ahí empezamos un proceso de transformación que la empresa estuvo muy interesante y muy productivo, porque como arrancamos, arrancábamos hacía muy poquito, nosotros hicimos los webs, los firmamos en el 2019, y empezamos a hacer el plan de acción en el 2020. Y la empresa había abierto en el 2018, así que es como que estábamos con toda esa impronta, pero no sabíamos bien cómo organizarla, y de qué manera, digamos, ponerla en marcha dentro de la empresa. Y entonces nos sirvió muchísimo, tanto el Ganar Ganar, como todo el plan de acción webs y el acompañamiento de ONU Mujeres, para nosotras fue fundamental, para todo el equipo de la empresa. Así que así iniciamos. Buenísimo. Ahora, les quería preguntar un poco, y hablando específicamente por estos temas de brecha salarial de género, y de ver la igualdad de remuneración entre las personas que trabajan en la empresa. Como decía antes, es como yo siento, y nos ha pasado a tener cierta resistencia sobre el tema, ¿cuáles les parecen que son esas barreras que encuentran las empresas para avanzar en temas de igualdad de remuneración o de brecha salarial de género? ¿Cuáles serían las barreras para ti, Matías? Primero tengo que agradecer, porque Feli agradeció, y yo no agradecí, yo también estoy muy contento de estar acá, pero me faltó esa parte. Así que ahora agradezco y agradezco la respuesta. Para mí el principal tema es el costo económico, porque cuando tenés determinada estructura, determinado equipo funcionando, determinados beneficios, y no usaste ninguna herramienta, por más que lo hayas seguido intuitivamente, por más que era un tema que te preocupaba, seguramente tenés brechas salariales, tenés brechas de un montón de cosas. Entonces tenés un presupuesto importante que invertir para poder reparar todo eso, y después necesitas, después que pudiste justamente sincerarte, conversar, comprometerte, necesitas destinar plata. Inicialmente la plata va a ser más grande, y después tenés que destinar plata todo el tiempo para poder justamente desarrollar los mecanismos, formales, digamos, para ir construyendo por diseño, digamos, de que no haya esa brecha salarial, esa brecha en cuidado, que también hablabas tú, Teresa, más temprano, ¿no? Entonces, yo creo que el principal, el principal de alguna manera, el principal tema es el costo, y después se necesita conocimiento, sin duda, pero ahí creo que todos concedimos que hay mucha metodología y muchas herramientas disponibles, súper prácticas, entonces a las personas que estén interesadas dentro del equipo se las puede empoderar para que las adopten en realidad y poder construir eso, ¿no? Sí, totalmente. Supongo que después me vas a contar si esos costos después se transformaron en inversiones, esa es la siguiente pregunta, porque es interesante, porque a veces es como que genera como cierto susto, así, bueno, te voy a tener que invertir en este tema, como todo, el tiempo también es inversión, entonces ya veremos ahí ese retorno en la siguiente pregunta. Feli, ¿para ti cuáles son las barreras que enfrentan las empresas para tratar este tema de derecha salarial? Bueno, en nuestro caso, mira, justo ahí leí en el chat una pregunta de cuántos colaboradores, de cuántas personas tenemos en el equipo, nosotras somos una pyme, bueno, nuestro equipo es de siete personas, así que es una empresa pequeña, y tampoco somos más low cost, digamos, o sea que por ahí apunto un poco más a lo que vos decías. En nuestra empresa, la verdad que no, bueno, también por el contexto, piensen que es una empresa de turismo, entonces en el 2020 nosotros estuvimos parados el trabajo hasta aquí en Argentina, hasta casi fines del 2021, entonces fue un desafío muy importante porque no es que había un poco de turismo, no hubo nada directamente, no salía un avión, ni un micro, ni nada, entonces en ese contexto también fue un desafío enorme porque habíamos recién adherido a los principios WEBS y entonces una de las cosas que nos mantuvo, digamos, mentalmente saludables fue enfocarnos en ese desarrollo. Como teníamos tiempo libre, entonces dijimos, bueno, aprovechémoslo, entonces participamos de todas las comunidades de práctica que tuvimos en ese momento, participamos de todas las capacitaciones, hicimos nuestros protocolos antidiscriminación, antiacoso, nuestros manuales de personal, y todo lo hicimos a mano, digamos, intercambiando experiencias con otras empresas. Entonces, la verdad que en ese aspecto, en el tema del costo, en nuestro caso fue diferente, porque si bien tuvimos costo de tiempo dedicado, lo pudimos aprovechar en pandemia, todavía lo seguimos haciendo, porque lo importante que a mí me gustaría compartir con las empresas es que es algo que no es un status quo, los protocolos, por ejemplo, o las medidas que se van diseñando, tanto sean los manuales de comunicación, los protocolos de contratación de personal, etcétera, etcétera, son documentos que todo el tiempo son vivos, todo el tiempo se están revisando, porque se descubren nuevas cosas, porque hay nuevas tendencias, porque gente nueva se incorpora al equipo, entonces trae otra mirada, y eso es lo bueno de la diversidad también, o por la misma experiencia en el andar de la empresa, que tal vez sucede una situación que no se había tenido contemplada, y entonces no está en el protocolo, y bueno, tenemos que verla, en mi empresa, por ejemplo, pasó esto puntualmente con un caso de violencia doméstica, nosotros atrás, yo en el protocolo antiviolencia, no había contemplado la violencia doméstica, solamente la había contemplado puertas adentro de la empresa, y justo tuve un caso donde no lo había tenido contemplado, entonces en el andar lo tuvimos que modificar, por suerte, pertenecer a los webs, por eso lo destaco tanto, da esa facilidad de que la empresa tiene contactos, tiene mails, tiene celulares, tiene una comunidad a quien poder recurrir, porque aparte nos reunimos frecuentemente, hace muy poquito tuvimos la reunión de alianza por estereotipos, entonces, tiene otras empresas con quienes estás en contacto y podés recurrir, entonces, podés levantar el teléfono y decir, che, mira, a mí me pasó esto, no lo tenía en el protocolo, vos lo tenés, cómo lo solucionaste, cómo lo hiciste, corregirlo, y eso es un intercambio muy rico, súper rico, que en realidad prácticamente no tiene costo, digamos, lo que sí es cierto, como dice Matías, que sí hay que tener conocimiento y prepararse, preparar el personal, preparar a las personas que van a estar a cargo de este proyecto, que no hace falta que sean personas que estén exclusivamente dedicadas a eso, pueden hacer su trabajo, y en algún momento, una vez por semana, una vez que a 15 días, armar una pequeña reunión de equipo, donde las personas intervinientes aporten ideas nuevas, o qué es lo que se quiere modificar de distintos documentos, o nuevos protocolos, o nuevas cosas. Nosotros, por ejemplo, voy a dar un ejemplo cortito y con esto cierro, me acuerdo que siempre que veníamos a estas reuniones, una de las cosas que más me angustiaba a mí, era que siempre había empresas muy grandes, que muchas de ellas nos conocemos, de los COP, multinacionales, y yo me acuerdo que cuando hablaban de sus protocolos de violencia, decían, bueno, nosotros tenemos un 0800, donde la empresa tiene que llamar, que es anónimo, gratuito, y tal, yo tenía una empresa de 7 personas, y yo, ¿cómo hago un 0800? Era imposible para mí pensar eso, entonces, tuvimos que recorrer un camino de adaptación, donde, bueno, ¿qué hacemos? Ok, no tengo un 0800, pero tengo un estudio de abogados que trabaja para la empresa que puedo poner a disposición, tengo un estudio de un equipo de psicoterapeutas y de psicopedagogas y psicopedagogos que puedo poner a disposición, entonces, lo vas como llevando a la realidad de cada una de las empresas, eso es un aprendizaje riquísimo, y que además después se puede compartir con otras empresas pares que desean incorporarse a la temática, y también como, cuando yo empecé a recorrer esto, no saben cómo hacerlo, entonces es muy, muy agradable. Muchas gracias, y siempre los ciclos y todas las comunidades de aprendizaje y prácticas justamente buscan eso, de que capaz que hay cuestiones que a mí no se me ocurren, yo siempre pienso y yo trabajé toda mi vida anterior a unas mujeres en empresas, y yo antes no sabía qué significa gestionar con una mirada de género, ¿no? En general las empresas me dicen, ay sí, nosotros acá empleamos a muchas mujeres, sí, perfecto, ese es un indicador, ¿no? Es un demográfico interesante de que si estás dando empleo a mujeres, pero también hay un montón de indicadores y lo veíamos en la sesión pasada que se pueden ver, que se pueden medir. Mati, ¿vos querías decir algo que te veo ahí levantando la mano? Y también, si querés contestar ahí que nos están preguntando de cuántas personas trabajan en abstractas que están en varios países. Dale. Nosotros somos cerca de 150 personas ahora. Yo lo que ahí quería comentar es de eso que decía Feli, de cómo adaptarlo al tamaño y creo que cuanto antes arrancamos, en realidad, y de alguna manera diseñamos la forma de hacerlo mejor, más nos ahorramos tiempo y un montón de cosas cuando vamos creciendo, ¿no? Hay un libro ahí que a mí me gusta que se llama Trade Blazers que cuenta la cultura de Salesforce, que es una empresa muy grande de tecnología también. Y dice que en una reunión ejecutiva en la casa del CEO, una de las personas que era parte del directorio le dijo que en Salesforce había brecha salarial y él le dijo que no de ninguna manera y en su momento le dijo, si hay brecha yo me comprometo a subsanarla, ¿no? Hicieron un estudio y él pensaba que si había brecha iba a ser poquita plata, terminó haciendo un 10% del presupuesto que tuvieron, que tuvo que salir a peclas a las accionistas para poder compensar todas las brechas que había. Y encima lo que aprendieron fue que después como es una empresa que va adquiriendo todo el tiempo empresas, tenían que todos los años prever 2 o 3% del presupuesto para justamente compensar esa brecha salarial en cada empresa que iban adquiriendo. Entonces, ¿cómo a veces de alguna manera de nuestros sesgos, de alguna manera de que nosotros pensamos que no, que no va a estar pasando porque, yo qué sé, no se te ocurre digamos por qué, pero después hay un montón de cosas que operan que por ahí no las controlamos, no las conocemos, no estamos conectados. Sobre todo, bueno, a medida que vas creciendo tenés de alguna manera como más incertidumbre por ahí y si no lo pensamos y no lo diseñamos va a haber brecha y va a haber seco y va a salir plata. Entonces, creo que el tema ese es asumir que va a tener un costo de plata y después lo otro de tener esa confianza en el equipo y esa honestidad para poner los salarios públicos para poder decir esto se gana por los distintos roles, por distintos trabajos también. Es un tema que ahí ya no tiene que ver el tema de la plata pero sí tiene que ver la confianza y la honestidad en el equipo para poder hacer esos temas públicos. Acá en Uruguay en particular es un tema súper tabú en general entonces a nadie le gusta hablar de plata a nadie le gusta hablar nosotros venimos de ingeniería menos nos gusta hablar de inteligencia artificial no nos gusta hablar de plata entonces poner el tema sobre la mesa hablar de plata y que es un tema importante y que afecta justamente a la equidad en el equipo es un tema creo que como es una traba también muchas veces en la cultura por más que yo diga bueno voy a poner el presupuesto arriba de la mesa aparte implica poder hablar y tener esa confianza ¿no? Totalmente y también hay un tema de las finanzas y el enfoque de género en general a las mujeres nos cuesta más hablar de dinero y de finanzas y también reclamar lo que nos corresponde entonces ahí hay todo un trabajo como decís tú Mati de generar la sensibilidad el ambiente el mood digamos de confianza en la empresa para que nos animemos todos y todas a hablar abierta y francamente de estos temas en cuanto al tema de medir la brecha Feli ustedes son un poco menos pero Mati capaz nos podés contar como para que se lleven algún tip las empresas ¿qué hicieron en cuanto a cómo lo están mirando cómo si establecieron algún tipo de protocolo cómo cómo están tratando específicamente el tema de brecha que decís que ahora ya lo están hablando con más naturalidad nosotros lo que tenemos en realidad son algunas herramientas tenemos públicos en realidad los salarios y tenemos dos herramientas concretas que usamos no usamos DIR nosotros que es la herramienta que vamos a ver después creo de parte de la ONU sino que tenemos dos herramientas una que se llama mapa de ruta y otra que se llama scale el mapa de ruta lo que tiene es justamente el camino y una rúbrica para cada rol que va justamente ayudando a que cada uno se autodiagnostique y que después cuando charlas con tu líder digamos puedas justamente ver si estás en la misma página de lo que estás viendo de lo que se espera para tu rol y en un montón de variables de alguna manera que ya cómo está diseñado redactado tiene en cuenta justamente un montón de aspectos de género y igualdad equidad y después el scale asocia directamente eso a un sueldo entonces entre las dos herramientas digamos podés por diseño siempre es por diseño intentar minimizar porque en realidad vos podés diseñarlo todo pero después hay mucho que se juega en las charlas esas con cada líder entonces lo que se intenta de alguna manera después es el equipo de people Lucía sobre todo trabajar con los líderes para capacitar en cómo usar esas herramientas trabajar con con toda la persona de los extraterrestres del equipo de las extraterrestres para justamente que entiendan bien entonces después es como ese trabajo constante de capacitación pero las dos herramientas concretas que tenemos se llaman así mapa de ruta y scale cuando empezamos con la ONU ya teníamos eso en realidad y de alguna manera lo usamos al DIR para mejorar algunas cosas pero estaban como muy muy similar a lo que se planteaba conceptualmente en esa herramienta en realidad me acuerdo me acuerdo de ese momento en el que nosotros lanzamos la herramienta y ustedes ya tenían otras en carrera y eso fue interesante no lo que me parece aparte súper interesante del caso Mati es como ustedes mismos usan la tecnología no es como esto de como que no cumplen con el caso de agarrar de cuchillo de palo son una empresa de tecnología y pusieron alguna cosa capaz que no pero está buenísimo que tengan como la tecnología también al servicio de las temáticas que nos preocupan y nos ocupan entonces como también la tecnología puede ser un gran aliado una gran aliada en estos temas Feli ustedes son bastante menos que en abstracta pero pero cómo abordaron este tema de brechas aleales género cómo lo estuvieron tratando como para ver si también le das una idea a las empresas que nos están escuchando en nuestra empresa utilizamos la herramienta DIR desde el principio desde el lanzamiento fue parte de nuestro plan de acción también cuando lo planteamos en el 2020 y lo utilizamos hoy tenemos otras herramientas también nos ayuda mucho hay una una organización del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se llama Iniciativa Paridad de Género que todos los años hace una medición con Price Waterhouse y también este año nosotros empezamos a participar entonces corremos esos dos programas y bueno y la verdad que nos sirve bastante sí creo que estoy de acuerdo con todo lo que decía Mati creo que los factores ahí veo que hay preguntas también así que de paso aprovecho mi respuesta por ahí para ir contestando algunas cosas creo que los factores fundamentales que nosotros por lo menos que en nuestra empresa hemos detectado de brechas tienen que ver con que bueno primero a las mujeres en general y a todo el colectivo bueno a las poblaciones vulneradas digamos o postergadas por decirlo de alguna manera en nuestra igualdad de derechos nos cuesta ponernos en valor nos cuesta asignarnos un valor en función de nuestros conocimientos digamos que a veces y me ha pasado también en lo personal porque he trabajado toda mi vida en relación de dependencia del sector privado hasta que me independicé que cuando te preguntan y tus pretensiones salariales y automáticamente tú piensas si será mucho lo que estás pidiendo y entonces enseguida se tiende a pedir un poco menos de la media como para garantizar el puesto de trabajo sobre todo pensando que tenemos tal vez más tareas de cuidado que no tenemos tanta educación financiera que nos cuesta esto de ponernos en valor que pensamos en el futuro si necesitamos licencias por maternidad por esto por aquello entonces ponemos como todo eso a veces es inconsciente y a veces es consciente en el momento de ponerle un valor a nuestro conocimiento y a nuestro trabajo eso lo vemos todo el tiempo lo vemos todo el tiempo porque te digo que a veces hacemos entrevistas y cuando preguntamos eso es increíble lo que piden las mujeres o personas del colectivo o personas migrantes con respecto a lo que piden los varones es mucha la diferencia y es el mismo trabajo y la misma carga horaria entonces eso es algo en lo que tenemos que trabajar fuertemente las mujeres con nosotras mismas digamos y también colaborar con los colectivos y con las personas migrantes también pasa mucho en la ruralidad nosotros en las mujeres originarias y rurales nosotros tenemos un programa que yo fundé en el año 2019 que trabaja con turismo sostenible en comunidades rurales y pueblos originarios de la Argentina y también nos pasa porque hacemos experiencias de turismo sustentable entonces hacemos talleres de gastronomía talleres de alfarería talleres de labrado de madera de cuero y cuando ponemos les preguntamos a las comunidades a las mujeres bueno este taller cuánto cuesta o sea cuánto lo cobras y hay mujeres que nos dicen y qué te lo puedo cobrar no sé 500 pesos mil así o sea cuando vos sabés que eso cuesta mucho más y a veces pasa que por ejemplo van a comprar también hay abusos porque como esto se detecta hay empresas multinacionales que van a comprar por ejemplo toda una producción a unas teleras o unas tejedoras en el norte en la puna jujeña y le van a comprar toda la producción por dos pesos y después las ves en las vidrieras del hotel alvear o de otros hoteles internacionales con marcas digamos de multinacionales cotizadas en dólares entonces esos abusos existen hay como muchas puntas que atender muchas puntas que atender y ahora me estaba mirando también el chat hay muchos comentarios muchas reflexiones entra el tema de cuidados también y de las licencias maternales ese es un gran nudo estructural de desigualdad el tema del trabajo no remunerado y como la carga de cuidados recae mayormente en las mujeres y como eso implica que muchas mujeres no logren dedicar tiempo suficiente al trabajo remunerado y eso también las va dejando un poco atrás entonces como siempre decimos los webs justamente son los principios para la remuneración de otras mujeres que da como un panorama general de todos los temas que podemos tratar y en los temas de no discriminación están los de licencias maternales faltantes y este otro de brecha ya obvio nos estamos yendo un poco de tiempo entonces les quería hacer como una última pregunta discapacidad y discapacidad también discapacidad también y el cuidado de las personas adultas mayores porque cuando hablamos de tareas de cuidado automáticamente se nos vienen digamos las infancias pero también están las personas adultas mayores que son muchas las familias que tenemos a cargo personas adultas mayores o personas con discapacidad entonces en esas brechas también hay que trabajar totalmente bueno ahí muchos preguntan si pueden ahí tipear Mati y Feli las herramientas que están usando ahora en la última parte de la sesión vamos a estar presentando la herramienta que promovemos desde los mujeres que se llama DIR diagnóstico de igualdad de remuneración ahí Raquel se los va a contar bien ahora ya la voy a presentar pero pueden también y le están dejando ahí también los links entonces hay diferentes herramientas lo importante es empezar y voy a cerrar la conversa preguntándoles si estuvieran en cero ustedes ya han avanzado bastante Mati contó sus herramientas Feli contó que están usando la herramienta DIR que es la que va a presentar Raquel a continuación etcétera imagínense que hay de las cientos de empresas que nos están escuchando ahora hay una que no no tiene idea por dónde empezar entonces cuál sería su recomendación de este dar un primer paso empezamos por ti Mati cómo les dirías a ver arranquen por yo le diría que arranquen por DIR y por GAT por las dos porque son súper sencillas de entender en realidad y es lo primero de poder poner en blanco sobre negro de cómo están y pasar a ser consciente digamos un montón de cosas entonces están súper sencillas de empezar a usar igual tienen apoyo de ONU siempre como para entenderlas y de la red de empresas también digamos también estamos disponibles para las empresas de acá en Uruguay o en cualquier lado porque hoy en día por internet te conectas pero esas dos herramientas lo primero que arrancaría sin duda ah buenísimo y esto de armar comunidad también o sea ahí al principio del chat si ven dejamos el mail mío pero siempre podemos estar en contacto a través de las redes sociales de ONU Mujeres también y de conectar casos con empresas similares porque también esto pasa de que determinados sectores tienen determinadas características o los salarios son distintos entonces te querés comparar con alguien que esté en tu sector o de golpe por tamaño de empresa entonces sí acérquense las que tengan dudas consultas para poder seguir generando comunidad y que más empresas puedan avanzar o sea el tema que justamente es el objetivo también de esta conversación de animar a otras empresas a seguir el camino tú Feli ¿cuál dirías que sería como el primer paso? en mi caso diría que el primer paso bueno es adherir a los webs sin dudablemente porque allí ya tenés el acceso al sitio web donde podés buscar en tu zona en tu país en tu ciudad otras empresas que ya están adheridas porque está el mapa entonces ya te podés empezar a contactar con esas empresas para pedir ayuda y decir bueno ¿cómo hiciste esto? ¿cómo empezaste? ¿cómo es aquello? y por supuesto contar con los mails de ustedes que siempre están para que también hagan los cruces y las presentaciones que siempre están dispuestas a crear comunidades de intercambio y de intercambio de experiencia y buenas prácticas y también incluir digamos pedir y demandar el abordaje de estas temáticas a las cámaras y gremiales empresarias de cada una del rubro de la empresa donde cada una trabaje y cada uno trabaje creo que eso también es fundamental porque el rol de las gremiales empresarias y las cámaras empresariales es indispensable para que podamos tener también una contención y adhieran también las cámaras a los webs porque también las cámaras pueden adherir es indispensable para que toda la comunidad de ese mismo rubro o de ese mismo mercado digamos empiece a compartir un mismo espíritu exacto buenísimo bueno ahí ya se llevan unos tips bien concretos de parte de los dos de Mati y Feli muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana hay un montón de comentarios en el chat ahora en este último tercer bloque donde vamos a presentar justamente esta herramienta de ONU Mujeres que yo ya la conozco entonces voy a tratar de mirar mientras Raquel les haga la presentación el chat para que no se queden sin respuestas gracias Feli gracias Mati por haberse tomado este rato para conversar con nosotros siempre inspirador saber que hay empresas que están moviendo la aguja que están avanzando que están gestionando que están tomándose los temas en serio así que les agradezco y si quieren les doy un minutito más a cada uno para que se desfían y a cada una Mati gracias gracias Mati muchas gracias bueno no agradecerles de nuevo esta posibilidad de poder contar nuestra experiencia ojalá que les haya gustado que más empresas aunque sean empresas pequeñas no se amedrenten que se puede firmen los webs contáctense con sus oficinas de ONU Mujeres es empezar yo siempre le digo a todo mi equipo el día pasa igual digamos dentro de un rato ya va a ser de noche pero durante el día hicimos pusimos algo aunque sea un poquito muy pequeño para marcar una diferencia entonces eso es súper importante porque con un poquito cada día al fin del año se termina logrando bastante pero en algún punto hay que empezar así que agradecerles muchísimo por incluir a las pymes y a las empresas pequeñas en estos espacios muchísimas gracias gracias a ti Feri ahora sí cerramos contigo antes de dar paso a la presentación de la herramienta Mati bueno yo también muchas gracias por todo el apoyo en este camino y también alentar a que todos se sumen a mí me gustaría decir que en este tema en particular hay que hacerlo porque es lo correcto después había alguna pregunta que decía bueno ¿qué impacto tiene económico? yo creo que de alguna manera tener la tranquilidad en el equipo de que estamos haciendo lo correcto en particular en este tema que es tan importante que nos afecta hoy más temprano hablábamos con Tere como tenemos niñas también como nos pega más de alguna manera estar tranquilos de que estamos construyendo un mejor lugar para nuestros hijos también creo que de alguna manera tener esa tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto y que tenemos equidad en nuestro equipo nos permite después poner energías en lo que tenemos que hacer en adaptarnos al mundo que viene cambiando en enfrentar nuevos desafíos creo que el mayor impacto es por eso tener esa tranquilidad esa confianza en el equipo de que estamos haciendo lo correcto porque es lo que hay que hacer y después poner las energías en otras cosas en otros problemas que tenemos que resolver así que bueno alentar a que arranquen con esto fabuloso sí totalmente viste que también esto de poner una semillita en cambiar el mundo y cambiar lo que es injusto también es un motor de motivación para mucha gente entonces genera como un compromiso de un motor trabajo una empresa que se tomó este tema en serio y eso genera como un movimiento muy positivo muchísimas gracias a los dos a las dos Mati Feli estaremos en contacto siempre a las órdenes grandes promotores y promotoras de los webs y de las herramientas de no mujeres así que bueno ahora voy a dar paso a la parte final de la sesión y para eso voy a presentar a Raquel a quien agradezco muchísimo que esté esta mañana esta tarde ella está en Madrid en realidad Raquel es nuestra especialista en temas de políticas de empoderamiento económico de las mujeres en la oficina regional justamente de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe y Raquel estuvo en todo el diseño y en el desarrollo de esta herramienta que le llamamos DIR Diagnóstico de Igualdad de Remuneración así que nadie mejor que Raquel para poder presentárnosla y bueno y que ojalá sean muchas las empresas que a partir de hoy tal como hicieron Abstracta tal como hizo Travel Pharma Felicia Matías puedan también empezar a utilizarla así que te doy la palabra Raquel y mientras te escucho también voy a estar mirando que nadie se quede sin respuestas en el chat buenos días de nuevo bueno pues nada buenos días buenas tardes por aquí buenos días por allá primero que todo Tere muchísimas gracias por la organización bueno no solo de esta sesión sino de esta serie de ciclos que mantienen esta comunidad de empresas comprometidas dinámica abierta y no solo aprendiendo sino también compartiendo aprendizajes aprendí mucho escuchando a Matia Feli me encantó compartir con vosotros también esta jornada y también escuchar de bueno es como muy satisfactorio poder escuchar que lo que vamos avanzando también nos es de utilidad ese siempre es el objetivo bueno yo quería tomar un ratito no va a ser muy largo pero si les voy a traer un powerpoint porque me parecía que era importante poder visualizar gráficamente lo que buscamos con esta en esta herramienta cuando nosotros empezamos a apoyar o acompañar a las empresas signatarias de los webs en su camino vimos que uno de los justamente lo comentaba no Mati uno de los elementos es que parecía como que en el tema de brecha salarial nadie 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 tenía una brecha salarial nosotros tenemos una política igualitaria entonces quisimos dar una herramienta que fuera muy práctica sencilla pero que si permitiera a las empresas primero como de una manera totalmente anónima y totalmente sin necesidad de compartir datos con ninguna otra institución poder mirar si realmente se estaba respondiendo a esa política de igualdad de remuneración y si no qué elementos podrían ayudar a corregir esas desigualdades ahí la herramienta a ver bueno esto ya lo comentó Tere pero yo quería recalcar que para nosotros como ONU Mujeres y como parte de la familia ONU teníamos que elaborar una herramienta que obviamente estuviera de acuerdo con los estándares internacionales Tere ya lo comentó el convenio 100 de la OIT que es el convenio prácticamente de los más antiguos de la OIT habla de tener igual remuneración por trabajo de igual valor es decir que no se trata solo de tener el mismo salario por un trabajo igual sino que también mirar si estamos remunerando diferente a trabajos que aunque sean diferentes tienen un valor similar por tanto esto va a ser uno de los valores añadidos que traemos con la herramienta que no solo miramos remuneraciones de los mismos puestos de trabajo sino también que permitimos la valoración de puestos de trabajo y después comparamos esos salarios ya lo dijo también Tere en realidad la herramienta DIR busca sobre todo poder ayudar a las empresas a avanzar en este principio 2 en los principios web pero en concreto en el principio 2 que es el que habla de tratar a todos los hombres y mujeres de manera equitativa en el trabajo y respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación yo quería añadir algunas bueno varias de las razones por las que uno debe mirar los temas de brecha salarial y también en este caso si la encuentran de utilidad poder usar la herramienta DIR para ello los mencionaron algunos de ellos Mati y también Feli junto con la introducción de Tere pero yo quería recalcar el primero es que construir sistemas de remuneración que conforme al valor que aportan los puestos de trabajo en realidad nos permite una distribución más eficiente de la carga salarial a veces puede estar ocurriendo que apuestos que son digamos que atraen menos valor o que nos permiten generar una mayor ganancia o un mayor beneficio de la empresa estamos pagando más por tanto es muy importante definir el valor y de alguna manera sí usar bien y usar eficientemente el dinero que tenemos para salarios lo otro es que hay un tema que aporta la igualdad salarial y es el tema de que los empleados y empleadas entiendan y haya una transparencia en los métodos digamos retributivos de manera que esa transparencia ayuda también a entender cómo está uno siendo retribuido y de alguna manera eso ayuda a cumplir con ciertos objetivos porque sabes que vas a ser recompensado por lo mismo entonces tener una claridad en cómo se distribuye cómo se retribuye al personal hace que haya una mayor satisfacción y un mejor ambiente laboral y a la vez una motivación de empleados y empleadas pero particularmente empleadas pues como dijo Feli porque van a ser conscientes de que no su remuneración o su tratamiento en la empresa no va a depender de que sean mujeres yo creo que además los temas de remuneración todas las empresas sabemos que son esenciales no sólo para atraer sino también para retener talento porque vivimos en economías dinámicas donde muchas veces ante mejores condiciones laborales mejores retribuciones las las empresas también pierden parte de su talento entonces el poder tener esta transparencia y el poder tener una escala clara de salarios ayuda a atraer y a retener el talento a mejorar la reputación de la empresa y también como decía mejorar el entorno laboral todo esto en realidad son beneficios alguien decía es muy costoso de aplicar la DIR cuánto cuesta bueno la DIR es gratuita y hacer un diagnóstico de igualdad de remuneración con la DIR lo que les va a costar es el tiempo que tenga que invertir sus equipos de recursos humanos o quien la vaya a utilizar para 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 recuperar los datos que tampoco son tantos y para después analizar y a partir de ahí tomar esas medidas correctivas donde normalmente como decía Mati muchas veces hay un hay un factor tiempo para poder igualar o para poder cambiar las escalas salariales para ser más equitativos pero no necesariamente tiene por qué ser un coste sino una mejor redistribución como digo del importe salarial bueno entonces sin más dilación lo que es la DIR la herramienta diagnóstico de igualdad de remuneración los acrónimos responden a eso es esta herramienta de autodiagnóstico que cualquier empresa o cualquier organización empleadora puede utilizar para evaluar si se está respetando este principio de igualdad de remuneración no sólo por igual trabajo sino también por un trabajo de igual valor en línea con lo que está establecido en el convenio 100 y en su momento la desarrollamos como ONU mujeres para poder contribuir a las empresas asignatarias de los webs y aquellas que están en el camino de promover los principios pero la trabajamos en el marco de este programa ganar ganar al que también Feli hizo mención y que fue muy importante estábamos en asocio con la propia OITEC sabemos que es la Organización Internacional del Trabajo que marca todos esos estándares y también con el apoyo de la Unión Europea entonces reconocer ahí también los créditos y tuvimos también la asistencia técnica de una empresa que ha trabajado muchísimo en la medición de brecha salarial para varios países y que se llama en red y que también fue la que nos ayudó a desarrollar la herramienta entonces como les decía que se necesita para aplicar la DIR bueno la herramienta DIR yo les decía en realidad es un Excel es un Excel sencillo ya viene con las con las macros hechas pero es un Excel sencillo donde que además es compatible con versiones de Microsoft digo no muy no muy posteriores y que además se acompaña en un manual para la aplicación donde en realidad en las primeras pestañas yo hoy no voy a poder entrar a la herramienta al detalle pero básicamente hay una primera pestaña donde ustedes cargan los datos y a partir de ahí la herramienta hace exactamente todos los cálculos yo les voy a mostrar algunos de los ejemplos que se pueden obtener con y de qué tipo de indicados se pueden obtener una vez que se ha metido la información puede ser realizado por cualquier organización como digo que cuente con los datos de una plantilla de personal trabajadora y con sus sus montos salariales y se requiere también contar con información de datos sobre el puesto de trabajo ¿por qué? porque como digo vamos no sólo a mirar las diferencias entre puestos iguales sino también vamos a poder usar la DIR para valorar los puestos de trabajo y en función de eso ver si existe una diferencia en la remuneración aunque sean puestos diferentes pero que tengan igual valor ¿no? y como les insistimos el uso de la herramienta es totalmente gratuito al final de la presentación les voy a dejar un enlace donde se la pueden descargar bueno la herramienta entonces lo que tiene de valor añadido respecto a muchas de las que existen en el mercado a día de hoy es esta comparación no sólo de remuneraciones de hombres y mujeres por un mismo puesto de trabajo sino que la herramienta también permite en primer lugar determinar objetivamente el valor de los puestos de trabajo y en ese sentido una vez que ya se tienen valoradas las distintas categorías de puestos de trabajo se puede hacer una comparación de las remuneraciones que reciben esas categorías y ver si está existiendo una brecha salarial también por trabajos de igual valor para mostrarles un ejemplo de lo que se puede lograr o lo que se puede visualizar como les decía se entra en un Excel se carga la información de la plantilla salarial y un primer pantallazo que podrán ver en el propio Excel es esta primera visual sobre las brechas salariales por un mismo puesto de trabajo entonces en el ejemplo que les traemos vemos que por ejemplo puestos como el de teleoperador o teleoperadora en el caso del ejemplo que analizamos o el de comercial o el de jefe y jefa tienen de promedio los salarios de los hombres son mayores en promedio que los salarios de mujeres en otros puestos sin embargo el salario es más equitativo por el mismo puesto muchas veces ahí también lo interesante es entender por qué esta brecha se da porque a veces las empresas tienen una base que es igual pero los pluses varían y muchas veces en los temas justamente de igualdad de género todo lo que comentaron las personas que me antecedieron la disponibilidad de los horarios etcétera la posibilidad de viajar los pluses por desplazamiento etcétera hacen que los pluses vayan generando también esa desigual remuneración pero bueno la herramienta nos da esta perspectiva de cuál es la brecha solo por el por el menos puesto de trabajo la diferencia entre hombres y mujeres pero aquí en la segunda parte viene digamos así la parte interesante la parte donde yo creo que una empresa también empieza a poder mirar y a entender más y es esta parte de determinar objetivamente el valor de los puestos de trabajo ahí lo que la herramienta permite es hacerlo en base a cuatro factores que son cuatro factores de relevancia que la propia OIT también define en sus estándares de igualdad salarial uno es por la calificación otro es por las condiciones de trabajo otro es por el esfuerzo y otro es por la responsabilidad aquí se dan unos porcentajes un tipo pero también la empresa va a tener la posibilidad de poder modificar esos porcentajes por ejemplo si para una empresa el esfuerzo o el esfuerzo físico resulta más más relevante pues se le puede en vez de asignar un 15% que está aquí asignado en el ejemplo se le podría asignar un 25% lo importante es que al final esta relevancia de factores de los cuatro factores sume un total de 100 y dentro de cada uno de estos factores va a haber también a la vez una serie de subfactores no voy a entrar al detalle pero bueno como digo son factores que están detallados por la propia OIT para definir cómo deben ser cómo deben armarse y determinarse el valor de los puestos de trabajo entonces las empresas también pueden definir que para el puesto en cuestión que quieren valorar pues a lo mejor el área por ejemplo de formación académica importa más un 5% no importa un 5% importa un 15% o el tema de la experiencia para el puesto que se va a analizar no importa un 5% sino que importa menos importa un 0 entonces todos estos porcentajes también son modificables por la empresa justamente para ajustar la valoración y las características de la valoración al determinado puesto de trabajo que se quiere valorar les traigo el ejemplo en una empresa lo que se buscó era comparando dos puestos de trabajo el de operario y operaria y teleoperador y teleoperadora cómo construíamos esa valoración de puestos de trabajo entonces bueno por las valoraciones que se hacían se veía que el puesto de operario y operaria pues a nivel de calificación iba a sumar 113 puntos mientras que el de teleoperador y operadora eran 104 en el caso de la responsabilidad el operario y operaria tenía 115 puntos en cambio en el de teleoperador o teleoperadora 146 el esfuerzo en un caso sumaba 66 puntos y en el otro 86 en el caso de las condiciones de trabajo 49 y 10 llegamos un poco a la conclusión de que sumando los distintos factores aunque en cada uno de ellos hay diferencias pero sumando los distintos factores tenemos que ambas posiciones operario-operaria o teleoperador- teleoperadora suman un puntaje o tienen un valor similar en el puesto de trabajo Tere traía el ejemplo del director de logística y del director financiero en un caso pero incluso en casos de puestos totalmente diferentes en su operativa como pueden ser estos dos también podemos realizar este ejercicio y llegar a un valor del puesto de trabajo final después de haber hecho este puesto de esta valoración de puestos de trabajo estándares lo que la DIR nos va a permitir y esto lo calcula de manera automáticamente es ver por puestos de trabajo cómo están los salarios para la media de los hombres y para la media de las mujeres si vemos este gráfico lo lógico en una empresa que remunere mejor a puestos de trabajo que tengan más valor sería que en esta línea horizontal que tenemos la valoración y en esta línea vertical que tenemos los salarios lo lógico digamos en una en una empresa como digo que haga esta retribución mayor a puestos de mayor valor es que tuviéramos una línea ascendente y que si hubiera igualdad salarial los los triangulitos ¿no? que son las las figuras de los hombres estuvieran a la par que las figuras de las mujeres que son los cuadrados naranjas cuando yo les ponía el ejemplo ¿no? de operario operaria teleoperador teleoperadora en el caso anterior que veíamos que tenían una valoración o un valor similar para esta empresa ¿no? cuando vemos aquí el zoom vemos que por ejemplo en el caso de teleoperador y teleoperadora o sea perdón en el caso de operario y operaria que lo estamos viendo aquí a la a la izquierda en realidad tanto operarios como operarias ganan igual porque están pegados el triángulo con el con el cuadrado ¿no? a pesar de que bueno en este caso hay un mayor número de hombres son 17 operarios frente a 5 mujeres operarias sin embargo cuando miramos el puesto de teleoperador y teleoperadora vemos que a pesar de que tienen un valor parecido al de operaria y operaria en este caso las mujeres el cuadradito está ganando menos que el teleoperador y que el operario de operaria por tanto ahí sí que estamos identificando una brecha salarial casualmente una brecha salarial en un puesto de igual valor pero que está más feminizado porque tenemos cinco mujeres frente a dos hombres en este caso por tanto este es el ejemplo que nos permite ver cuando veamos que hay triángulos separados de cuadrados vemos que hay brecha salarial por el mismo puesto pero cuando veamos puestos que están prácticamente en la misma línea del valor pero que sin embargo están en líneas horizontales diferentes porque están ganando distintos salarios es que estamos encontrando esa brecha salarial de trabajos que tienen igual valor pero que están siendo remunerados de manera diferente para concluir entonces nada decirles como ventaja reiterarles que es una herramienta de autouso es decir para cualquier empresa la información no puede ser compartida y este creemos que es un elemento muy importante porque sabemos que la información salarial es muchas veces sensible también es una herramienta que tiene esta simplicidad como les digo la parte a rellenar es la parte digamos de datos de empleados de sus salarios etcétera más el elemento digamos de valoración de puestos de trabajo y todos los otros cálculos se hacen automáticamente la ventaja como decimos de calcular no solo brechas de trabajos iguales pero también de trabajos diferentes pero con igual valor y su gratuidad y por último dejarles entonces el enlace decirles que la herramienta está además disponible no solo en español sino también en inglés y en portugués lo único que van a hacer tener que hacer es rellenar un formulario para que nosotros así a efectos estadísticos sepamos que la herramienta se está utilizando se está descargando y ahí van a poder obtener tanto el Excel que permite todos los cálculos y que es un Excel abierto como el propio el propio manual de operación y un ejemplo de utilización con esto ya pues dejaría ya mi presentación y quedo también a disposición por si hubiera dudas Muchísimas gracias Raquel por haberte tomado el tiempo siempre es un placer escuchar porque siempre se aprende algo nuevo o sea si bien venimos en la herramienta creo que en 2018 o 19 por ahí cada vez que la escucho Raquel aprendo un poquito más así que muchísimas gracias por haberte sumado esta mañana esta tarde para ti que descanse ahí quedaron un montón de preguntas yo fui respondiendo a las preguntas pero ahí para ir cerrando primero agradecerles a todos y a todas haber estado hoy estuve mirando que hay gente de Argentina Mar del Plata Ciudad de México Buenos Aires Ecuador alguien de Viña del Mar en Chile Guayaquil en Ecuador Iquitos en Perú en la selva peruana me encanta Costa Rica Madrid de la Swiss Champ de México de Veracruz en México también gente uruguaya peruana de Sao Paulo Guatemala Venezuela de La Paz de Nicaragua ojalá no me haya olvidado de nadie es un poco el espíritu de estas sesiones tener a personas de toda nuestra Costa Rica y Colombia ponen por ahí ahora Costa Rica y Colombia les fui compartiendo ahí también mi correo electrónico alguien también decía nos enteramos tarde del ciclo web nosotros venimos hablando del ciclo web desde principios de año pero estén atentos y atentas a las redes de ONU Mujeres ahí Juanca capaz que lo ponen de nuevo las redes de ONU Mujeres tenemos Facebook tenemos Instagram estamos saliendo en vivo ahora en LinkedIn también tenemos Twitter en lo que antes era X entonces ahí pueden enterarse de todas las cosas que hacemos desde el área de empoderamiento económico de las mujeres y los webs pero también hay un montón de otras áreas paz y seguridad violencia contra las mujeres hay muchas iniciativas de las mujeres en toda la región que siempre está bueno que las vayan conociendo el link a la herramienta también lo compartimos por ahí empiecen si tienen dudas nos escriben tenemos oficinas en varios países de la región y si no en la media hora posible vamos a estar listos y listas para echarles una mano como dicen ahí en España y simplemente para cerrar yo creo que todas las preguntas las fuimos evacuando ahí en línea esta sesión fue grabada la pueden ver en nuestros canales de YouTube de ONU Mujeres de América Latina y el Caribe por más información sobre los webs siempre tenemos webs.org hay muchísimas herramientas como dicen en los gringos stay tuned porque también tenemos algunas instancias que son de introducción a estos principios como para que empiecen el camino y con esto creo que podemos ir cerrando agradecerles de verdad que se hayan quedado hasta acá todas las empresas que nos acompañaron hoy que nos acompañaron durante todo el ciclo y será hasta el año que viene deseándoles obviamente que tengan unas muy felices navidades felices fiestas felices años que lo disfruten en paz en familia con mucho amor que bueno al final es lo que todos queremos ser felices y seguir construyendo un mundo mejor para todas las personas así que muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches Casi y Raquel por ahí por España y será hasta la próxima de nuevo gracias a todos por acompañarnos y la próxima y la próxima y la próxima